comentar algunos o hablar de algunos de los comentarios que está haciendo la gente esta hora Carmen Malavé dice ahora mismo no tienen que cocinar ya que no tienen el gas cilindro bombonera hasta marzo y están improvisando fogatas para cocinar lo poco que pueden hacer como las arepas dice Carmen Malavé el Ferrari Díaz dice este es más malo que Hussein Daphne Valdés dice la narcodictadura de Maburro llevó a la quiebra a PDVSA la segunda productora de petróleo más importante del mundo hay que privatizar ya está diciendo María Colón dice presidente de la asamblea señor periodista refiriéndose a mí si va a informar sea correcto él es el presidente de Venezuela Guaidó me escribe María así que María leo tu comentario que dijiste Tony Taveras dice Maduro está nervioso y todos sus cómplices de gato saben que ya se les acabó el robarle a su pueblo Renan Benítez nos pregunta esta es una estación de radio si Renan nos puedes escuchar a través de Noticias Generación News en la aplicación de TuneIn allí buscan Noticias Generación News también en Roku puedes buscar Radio Tuner y puedes conseguir Noticias Generación News y nuestra propia aplicación también nuestros podcasts en Podcast Apple de iTunes estamos también en Spotify en Google Podcast estamos en Audioboom que es la principal podcast de Inglaterra y en España estamos a través de iVox así nos puedes conseguir en toda esa área María dice fuera Maduro pronto llegará los militares señor deje de dar noticia Guaidó es nuestro presidente se refiere a ella vamos a continuar con las noticias en este momento los análisis como como estamos hablando con Carlos Chardon Carlos prácticamente esta notita que escribe Bolton fue una bola de humo o verdaderamente pueden haber tropas de Estados Unidos llegando a esa área bueno mira ya el jefe del Estado Mayor dijo que no ha habido ninguna conversación al efecto con Bolton pero se negó a comentar si había habido conversaciones con otras personas en la administración pero mira lo importante el jefe del Comando Sur que es el que está a cargo de todo el Caribe, Venezuela y Colombia llega mañana a Colombia a conversaciones cuando aparece Bolton con la libreta donde tiene 5 mil tropas a Venezuela escrita ayer cuesta para afuera para que todo el mundo lo vea ayer ayer oye esto es yo tengo una pregunta con eso una programación esto está planificado yo tengo una pregunta con esto Carlos cuando y perdona verdad mi ignorancia en este tema pero no es lo mismo 5 mil tropas que 5 mil soldados si lo que pasa que en inglés no se habla de soldados se habla de tropas ok o sea que si podría ser 5 mil soldados 5 mil soldados en la manera que nosotros hablamos pues es 5 mil soldados ok ok Carlos lo cual por supuesto es bastante es un grupo significativo aunque la frontera de Colombia con Venezuela es inmensa hay otro elemento al cual todavía yo no he escuchado nada que hay de Brasil porque Bolsonaro estuvo haciendo hablando mucho y de momento se ha callado por supuesto tiene el problema que tiene de la riada de barro que donde ya tienen pero ¡Gracias!